En la sede del Instituto Cubano de Amistad con los Pueblos de Camagüey, se ha protagonizado buena parte de la lucha por el regreso de los cinco antiterroristas cubanos. Con motivos de cumplirse 13 años de las injustas condenas a las que han sido sometidos estos héroes, representantes de organizaciones políticas y de masas, el pueblo agramontino y jóvenes de más de 60 nacionalidades, exigieron libertad inmediata para Fernando, Ramón, Gerardo, Antonio y René en una velada político-cultural. Hacemos nuestra, también la lucha por la liberación de estos hombres que han sacrificado su vida, sus familias, su tiempo para poder garantizar a Cuba la libertad y la paz más la tranquilidad que disfruta este hermoso país. Los presentes no solo reafirmaron su solidaridad con los cinco, también resaltaron la resistencia y valor de los familiares que esperan su regreso, a la vez que han expuesto el compromiso de continuar dando a conocer en todos los espacios posibles la justa causa de estos hombres retenidos en cárceles norteamericanas. En Camagüey, Jeter Palmero, Sistema Informativo de la Televisión Cubana.